¿Dónde está tu canal de YouTube? ¿Qué se llama? AstroVlog AstroVlog, bien, ¿de dónde se basa? Soy de Chile No he ido a Chile, he tomado muchas fotos de Orbit Se ve hermoso Tienes que ir allí Comienza el segundo día de estarmos Ya me escapé nuevamente, he visto dos charlas Brian Schmidt, premio Nobel, muy interesante que yo ya lo conozco bastante porque hice un documental con él y todo Y Royal Penrose, que es uno de los grandes Y la verdad es que estoy muy aburrido Yo quizás no soy el público objetivo Los que están ahí sí lo disfrutan, pero yo no Bueno, yo estoy encantado, quiero venir todas las veces Lo más bonito es el ambiente que hay Muchas de las presentaciones, pues son presentaciones que van totalmente en contra de lo que es hacer divulgación Porque son muy antidevulgativas ¿Ven que no soy el único que dice eso? No puedo comparar con otras ediciones, pero de momento me está gustando bastante Bueno, nuestro Twitter es yhacastrofísica y nos podéis seguir todos Y tienen muchos seguidores así que muy bien Sí, estamos despegando Aquí se está tramando algo Es que tenemos que invitarlo y tienes que ir allá Exactamente, después te pasas a Chile Claro Ahora mientras la gente está en el Coffee Break Aquí se está preparando la siguiente sesión Daniel López Hace unos timelapse increíbles Astrofotografía maravillosa Síganlos Yo creo que Stephen Hawking La famosa proclamación de muchos Qué bueno encontrarse con otro chileno aquí Tú eres de la Fundación Imagen de Chile Es la institución a cargo de la promoción del país en el exterior Sí Tienen que seguirlo en redes sociales Marca País Chile Sí Voy a dejarlo aquí abajo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola, mi nombre es Chris Hadfield I'm a Canadian astronaut I flew in space 3 veces It's an amazing view of the world Over my 3 flights I went around the world 2,650 times You see the world for what it truly is Astronomy is an early glimpse of what the rest of the universe might be Space travel for an astronaut es un entorno directo, un comprensor de lo que la Earth esencial es, por lo que la primera vez en nuestra historia humana. Y como un astronauta, tú estás halfway entre, entre la superficie de la Earth y el resto de todo el resto. Es increíble donde vivimos en el tiempo ahora mismo. Estas twinkle porque hay particulares de dust y perturbaciones en el aire que disturban la luz. Así que si puedes llegar al aire, entonces no te llenar. Cuando llegas al aire, estas son pequeñas, perfectas puntos de luz. Creo que YouTube es una gran manera de compartir la experiencia y espero que lleguen a Santiago, a Chile, alguna vez. Bienvenido de conocerte. Muchas gracias. Tienen que leer su libro y vean su todo lo que hizo en Internet. Chris Hadfield, impresionante todo lo que hizo. Están mostrando esta experiencia de 3D por Brian May porque Dr. May está interesada en ambos. Para mí es un poco más fácil de empezar así y hacer así. ¡Ahora! Y yo soy el líder de esta experiencia de 3D por Brian May La teoría de todo lo que hizo. Todo, todo, todo. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Nosotros! 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 ¡Hay video! ¡Ah, es Video! ¡Sí, esayín! Ok. Titul juste por tu primera vez. Esta fue la primera vez. Esta el debut de performance nadie se ha visto. RIS1 Ninguno probablemente probablemente no se ha visto. press 2 Es un montón de divertido. Aquí la primera vez me voy a conocerte muchos de mis héroes en mi vida. ¿Por qué voy a 7 cosmonautos? Astronautos. Tenemos personnel súper interesante. es mucho divertido, ha sido una experiencia increíble bueno aquí ya terminó el segundo día, yo creo que necesitan mejorar varias cosas por ejemplo teníamos a estos astronautas, esta parte estuvo de verdad muy buena pero si ustedes se fijan ahí son muy chiquititos, tenemos pantalla, hay cámara ¿por qué no muestran las caras y las expresiones en las pantallas? porque de verdad estuvo genial esa exposición, el volumen estaba un poquito bajo estuvo interesante el día de todas formas, varias cosas entretenidas sucedieron la gente que está espectacular, pero no basta solo con tener gente espectacular sino que también tienen que hacer cosas interesantes y eso hay que mejorar y quería aprovechar de decirte, para los que escucharon el episodio del podcast con Santiago tienes una muy buena voz de radio, si o no, dejen en los comentarios si escucharon el episodio de él tiene una voz de radio, pero una que me encantaría tener